Tienes veinte años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar, ábrelos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad, todo te lo llevas vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor, y aquella promesa que abrirá la herida, que llevo sangrando en el corazón. Mírame, despierta vida mía, quiero que me vuelvas a besar. Mírame, mi bien, cómo lo hacías, cuando me decías no te de olvidar. Háblame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar. Antes que te alejes y que el frío te envuelva en la sombra de la eternidad. Mírame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar. Mírame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar. Mírame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar. Mírame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar. Gracias.